Hay que comentar, bueno, me parece que todo el mundo está muy a favor de Asesino, creo que Asesino es casi imposible que pierda en octavos y en la final, entonces creo que Asesino si cae serán cuartos en semifinales, en una batalla descafeinada como fue la FMS contra Tirpan, esa semifinal en la que Asesino tampoco dio tanto, Tirpan hizo muy buena batalla. Muy buenas a todos familia, ayer fue el torneo cuadrangular, bueno el torneo de los segundos, no sé por qué lo llamaban cuadrangular porque habían dos semifinales y una final, en el que Skipper bajo mi punto de vista fue el merecido campeón y es el participante número 16 que pasa a la final internacional de esta Red Bull 2022 que bajo mi punto de vista a priori con las participaciones que hay, para mí es la que más nivel ha habido a nivel histórico porque es espectacular. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Y vamos a hacer además una tier list como estaréis viendo en el título. Así que nada, poco que añadir después de lo de Skipper, mi opinión ya la tenéis en el vídeo anterior, poco a poco voy a ir subiendo opiniones, creo que es bueno que también exponga esa parte de mí, así que bueno, si me apoyáis os dar un besito y si os suscribís ya os mandaré unos bombones, imagina. Así que nada chicos, dicho esto, vamos a hacer un repaso con los participantes de esta final internacional de Red Bull, que falta una semana para que suceda, vamos allá. Vale, esto es un post que sacó El Estilo Libre, para quien no conozca El Estilo Libre, que seréis poquitos, es un periódico digital de freestyle que lleva muchísimos años trabajando, de hecho algunos de ellos son componentes ya de Urban Roosters, así que nada chicos, vamos a pegar un vistazo, ¿vale? Lista, tenemos a Mau el Asesino, ¿vale? Es el claro favorito, es el campeón y campeón mejor dicho internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, así que nada, tenemos la repetición de Asesino, esta vez es en México, así que yo creo que por parte del 99% de la comunidad sabemos que Asesino parte como claro favorito a ganar la semana que viene y hacerse con el tricampeonato que históricamente estaría un gran paso adelantado sobre el resto. Luego tenemos a un mítico del circuito que es Skone, que fue campeón internacional y aparte ha sido subcampeón dos veces, contra Rappdell hace dos años y contra Mau el Asesino el año pasado, sumará su quinta participación en la final internacional. Tenemos a Gazir, al Arcángel Gabriel, tercer puesto del año pasado, es decir, estamos repasando el podio que repiten, ¿vale? Segunda participación de Gazir consecutiva y sabemos ya de lo que es capaz, a pesar de haber tenido un pequeño bache quizá existencial con batallas como la God Level todo o nada, que ahí le costó un poco encontrarse, pero Gazir ahora está otra vez en su time. Seguimos con Rappdell, Rappdell entra ya que el campeón nacional de Estados Unidos, One R, creo que era, sí, no puede asistir al evento, me parece que ha sido por tema de visado, no lo sé seguro, ¿vale? Pero entra Rappdell en su lugar, que es también un campeón internacional, con lo cual, suman participantes mexicanos y además tenemos a Rappdell, que es un tío con una casta de campeón brutal, que tiene también una fortaleza y una narrativa bastante, bastante buena. Así que nada, pasamos al cuarto. Mucha gente estaba criticando que debía de haber entrado el que era el segundo de Estados Unidos, pero si recordamos el campeonato de Bennett de la final internacional, realmente por tema de regla, por seguir, digamos, el camino de lo que ha ido haciendo Red Bull a lo largo de los años, le corresponde al cuarto del año anterior. Si se hubiera hecho esto, Bennett obviamente no habría salido campeón internacional y no habríamos tenido ese gran descubrimiento de ese competidor llamado Bennett, que cambió las reglas del juego, ¿vale? Continuamos, chicos, vamos allá, el cambio de visual. Vamos con Joiker, el campeón nacional de México, poco que hablar del flow pesado Joiker, ya sabéis toda su actividad en el circuito y es brutal. Vamos con Blon, décima nacional de Red Bull y por fin clasificado campeón nacional de España, ¿vale? Con una batalla en Málaga, una nacional de muchísimo nivel. Carpe Diem, campeón nacional, bicampeón nacional de Colombia, que ganó a Ballesté en la final. De hecho, Ballesté ayer le faltó un pelo para llevarse esa participación. Pero bueno, muy bueno Carpe, a pesar de tener una temporada un poco complicadilla en cuanto a resultados en la liga profesional, ahí lo tenemos, campeón nacional. En una nacional donde estaba Iron, estaba Chang, etc. ¿Vale? Vamos con Diego Flores, quizás el nombre menos sonado de esta lista es el representante de Ecuador, ¿vale? De Venezuela, chicos, Venezuela está en el mapa. Vamos con Éxodo Lirical, tricampeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Este año fue en Centroamérica, que fue espectacular. Tenemos a Choque, bicampeón de Perú, de la nacional de Perú. Este año yo creo que poca gente esperaba que Choque salga ese campeón y fue justo campeón contra Cafú en una final ajustada, pero que al final Choque se impuso ante Cafú. Tenemos a Mecha, para mí el representante de Argentina, el campeón argentino que más se informa hasta a nivel deportivo de la lista, quizás. O sea, Mecha está ahora mismo en un nivel de, vamos, de complejidad, un freestiler completo, sabe atacar, sabe responder. Brutal, o sea, Mecha va a hacer un papelón. Tenemos a Joker, que rompió las estadísticas frente a una narrativa contra un teorema que todo el mundo quería que ganase teorema. Pero bueno, teorema, ahora luego hablaremos de él. Joker, muy buena final nacional, fue el mejor todo el día y para mí muy justo ganador. Tenemos también a Espectro, el campeón de Uruguay, que se celebró de las últimas recientes, 12 de noviembre, jovencillo. Sabemos que Uruguay y Argentina están cruzados para el tema del ascenso, así que lo tienen bastante complicado, pero Espectro al final supo cómo barrer. De hecho, en primera se enfrentó contra Nathan, que era el que estuvo en la nacional hace dos años, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Tenemos a Teorema con la votación indiscutible del mejor segundo, con un 47% de los votos. O sea, aplastante. Teo, ya sabéis, para mí sería flipante verle contra Mau en alguna de las rondas, así que a tope. Tenemos a Wolf, fue el campeón de plazas, batalla que estuve yo jueceando la semana pasada en México. Justo ganador también, ya sabéis que para mí, bueno, tuve criterios un poco diferentes, pero al final, en cuanto al equipo de jurados, me pareció un justo ganador. Y luego tenemos a Skipper, que es el campeón de ayer del cuadrangular de campeones, ¿vale? Tenemos una lista que, como os estoy diciendo, puede que sea... Bueno, es probablemente la mejor de la historia, ¿vale? Vamos entonces a hacer ahora una tier list. Cosas que matizar antes de empezar a hacer la tier list. Probablemente saque un vídeo haciendo una simulación de los enfrentamientos, creo que será bastante divertido ese contenido. Tengo un colega que me lo está preparando para hacerlo, pero serán los dos contenidos que hagamos de la Inter previos a dicha internacional. Cosas que comentar. Bueno, me parece que todo el mundo está muy a favor de Asesino. Creo que Asesino es casi imposible que pierda en octavos y en la final. Entonces, creo que Asesino, si cae, serán cuartos o semifinales, ¿no? En una batalla descafeinada, como fue la FMS contra Tirpa en esa semifinal, en la que Asesino tampoco dio tanto. Tirpa hizo muy buena batalla. Así que el resto, poco más que añadir. Vamos con la tier list y comentamos, chicos. Vale, como veis, esta tier list la soy yo. Servidor, capitán. ¿Vale? Así que vamos allá. Aquí tenemos octavos, cuartos semis. Quizá pueda ganar y campeón, ¿vale? Vamos a poner poco a poco. Vamos a poner los primeros en octavos y vamos subiendo en cuanto a las rondas, ¿vale? Vamos a poner todos los participantes en octavos. Ya os digo, esto, la tier list obviamente no tiene nada que ver con lo que va a suceder porque al final es muy improbable que al final se separen los favoritos, a priori, aunque hay muchos, y que pase lo de siempre. O sea, siempre habrá un enfrentamiento duro en primera, caer algún favorito, en cuartos habrá un choque de una posible final anticipada, etc. ¿Vale? Pero yo lo voy a hacer por un nivel en cuanto a equilibrio, ¿vale? En cuanto a mi razonamiento a nivel subjetivo. Todos son buenísimos, todos están aquí porque se lo merecen. No quiero que nadie, si lo ve, se sienta desprestigiado con el criterio que voy a poner. Ahora mismo voy a aplicar, pero, bueno, voy a hablar un poquito acerca de lo que pienso, ¿vale? Escone va a pasar a cuartos casi seguro, yo creo. Gazzir va a pasar a cuartos casi seguro. No, hacía una lista, pero no. Éxodo Lirical va a pasar a cuartos. Teorema lo veo en cuartos. Mecha lo veo en cuartos. Asesino lo veo en cuartos. Blon lo veo en cuartos. Y quizá, de la lista que hay aquí, pondría Raptor. O sea, aquí, de los que estamos, si me tuviese que dejar, tuviese que elegir a la mitad, a gusto, a criterio que piense que va a pasar, serían estos. Y los voy a ordenar en cuanto al orden, ¿vale? Mau va a pasar de octavos. Teorema va a pasar de octavos. Escone también, incluso escone un poco por delante. Creo que me he echado a estar aquí. Gazzir. Raptor. Bueno, Raptor, Éxodo, Raptor, Blon. Vale, así lo voy a dejar. Yo creo que esto va a ser así, ¿vale? En la línea de cuartos. Creo que el que más claro está que va a pasar a cuarto va a ser Mau. Escone, si no le toca a Mau, va a pasar escone. Teorema, si no les toca a ellos dos, probablemente sea casi seguro que pase. Así, ¿vale? Mecha. Gazzir, Éxodo Lirical, Blon y Raptor. ¿Vale? Lo pongo en este orden porque es probable que Raptor, a pesar de que Raptor podría estar mucho más adelante, tiene la narrativa en haber sido como la inclusión, entre comillas, forzada para parte del público porque es mexicano, porque es cuarto, cuando realmente no es así. O sea, realmente a Raptor le toca porque le toca de verdad. Nadie le ha hecho ningún tipo de favor. Pero sí que es verdad que es una narrativa que le puede jugar en contra. Blon, en cambio, creo que es una internacional muy importante para él. Creo que Blon es una persona que es de las que más tablas tiene de FEMES España y del circuito actual y más veterano y más experiencia tiene. Pero creo que Blon, para afrontar una final internacional, todavía no la hemos visto. ¿Vale? Por ejemplo, Éxodo Lirical tuvo una final internacional a puerta cerrada cuando fue lo del Croma, en la de Raptor de hace dos años. Ganó a BNT en cuartos, pese a todo pronóstico. Y luego Éxodo Lirical tuvo el tropiezo del año pasado que quizás se puso más expectativas y demás, pero al final no consiguió hacer el papel que él esperaba. Este año es tricampeón, con lo cual creo que es más probable que haga mejor papel que Blon por tema de veteranía. Gathir, que hay poco que hablar de él. Mecha, como os he dicho, para mí es el que más informa está a nivel deportivo. Teo, que, bueno, teorema... Es que creo que no tengo que decir nada de teorema. O sea, teorema al final creo que es de los pocos que puedo hacerle contra a Mau. Y bueno, Skone ya, que es más viejo que un hechizo, ¿sabes? Que puede voltear cualquier cosa, argumentar, y el año pasado ganó a Gathir, Skone. Y bueno, Mau el asesino, que es el GOAT de esta mierda, ¿no? Y ahora de octavos, por tema de probabilidad de lo que yo creo que viene de nivel, creo que Skipper estaría aquí. Skipper y Joker, muy parecido. O sea, Joker ha demostrado mucho y también repite... O sea, Joker tiene internacional, pero creo que al final viene de ganar a teorema pese a romper una narrativa, con lo cual está guay. Skipper también está en casa, habrá un publicazo, hay 16.000 entradas vendidas. Wolf es que es un perro viejo que no para de golpear, así que yo, Wolf, pese a ser campeón de plazas, creo que lo voy a dejar aquí. A Wolf. Luego pondría quizá Joker. Joker. En este caso creo que lo dejaría así, dejaría a Choque, que fue campeón mundial también de Gold Level en su momento, y Choque, bueno, creo que habrá entrenado para la ocasión. En la regional parecía que no se creía mucho el haberla ganado, o sea, fue como muy sorprendente. Luego la nacional volvió a pasar lo mismo, que creo que Choque no confía tanto en él como debería, porque Choque es buenísimo. Pero bueno, al ser juez este año está retirado, entiendo que tenga esos nervios que le puedan jugar en contra. Spectro ha demostrado bastante que está de campeón ganando Uruguay, pero obviamente es una de las nacionales que había menos rodamiento por parte de los participantes. Carpe Diem. No es que fuese un día de suerte, pero sí que pienso que al final se dieron bastantes cosas para que ganara, porque en lo que es la temporada regular no está demostrando mucho nivel. Así que bueno, ojalá me chape la boca, porque Carpe me parece un gran competidor, y aparte como persona se le ve un tío de 10. Pero yo a nivel personal creo que este año precisamente no es el suyo, aunque puede pasar mil cosas. Y por último tenemos a Diego, que es el que más desconozco, así que lo dejaré en este último lugar, ¿no? Ya que Ecuador, por lo visto, por desgracia, tiene menos oportunidades, al final eso les convierte en menos rodados para el tema. Vale. Ahora vamos de cuartos, quienes creo que pasarán a semifinales. ¿Vale? A semifinales yo creo que va a pasar. Mau el asesino. Mau el asesino. Creo que va a pasar Teorema. Creo que va a pasar Mecha. Mecha, 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 Mecha. Es complicado, ¿eh? Es complicado, es complicado. No sé si metería aquí. O sea, creo que... Agazir lo voy a dejar en cuartos, porque tengo la sensación de que se va a enfrentar con alguien muy chetado. Y aquí pasaría. Oaxo de Lídica, Loascone. Creo que voy a pasar a esto de Lídica, por tema de versatilidad. ¿Sabes? Creo que este año, a lo mejor, pues un Skone Teorema puede pasar. Podría pasar Skone perfectamente, ¿eh? O sea, no quiero que nadie se desanime con esta lista. Pero creo que Skone, al final, tiene un estilo como un poco más limitado, en el sentido de que quizá el público de México no le apoye tanto. Ya sabemos que Skone es un gran infravalorado en el podio a nivel histórico, porque Skone es el 3, indudablemente. Pero está bastante infravalorado y creo que al final, pues... Mecha es muy versátil, Éxodo es muy versátil, Teorema... De hecho, Éxodo es Skone fuera del año pasado. Teorema creo que va a ir con todo este año, ya sé si no, creo que es muy complicado que pierda en general la comp, ¿vale? Así que, nada, dejamos a Chemi y a Gacir en cuartos. Blon creo que también perderá con alguien más versátil en ese aspecto, aunque ojalá Blon llegue más lejos. Me encantaría, de hecho, que Blon llegase mínimo a la final con Mau, porque creo que es su año y ha hecho mucho para merecerlo, pero creo que la versatilidad del resto probablemente se imponga. Es más, estando en México también. Y creo que, bueno, Rappder será, en este caso, el mexicano que se quede atrás con los tres españoles, ¿eh? Los tres españoles, vale. Y aquí en semis... Aquí en semis... Yo creo que, mirad, creo que... De semis creo que la final va a ser entre Mau y Teorema. Creo que sería preciosa. Mecha tercer puesto y Éxodo cuarto puesto. ¿Vale? Y creo que de la final de Asesino-Teorema, creo que el campeón va a ser Asesino. O sea, creo que esto, esto a priori, debería de ser más o menos lo que podría pasar según la circunstancia y según las capacidades de los MCs en cuestión que tienen, ¿vale? O sea, lo estoy diciendo a modo... Estoy intentando que sea lo más objetivo posible dentro de mi subjetividad, ¿vale? O sea, obviamente me encantaría que Blon llegase mínimo a la final contra Mau, ¿vale? Creo que sería algo precioso para Blon en cuanto a la Red Bull. Gathir me encantaría que siguiera ascendiendo, pero Gathir tiene una carrera muy por delante. O sea, que realmente creo que... Bueno, que Gathir tiene mucho por delante y creo que Gathir acabará siendo campeón internacional de Red Bull sin duda. Raptor no tiene nada que demostrar y escone menos, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí esta es la tier list de lo que creo que debería pasar a priori en cuanto al apoyo mexicano, en cuanto a cómo estén cómodos cada uno y en cuanto al nivel de forma que andan demostrando últimamente, ¿vale? Así que nada, chicos, esto es todo. Espero vuestros comentarios siempre con respeto y con amor, lo sabéis, si no de vez en cuando giro una ruleta de lotería y a esa persona le contesto mal. No, en serio, que de verdad. Haré una especie de simulación de la Inter, pero a priori yo lo veo así. Me gustaría saber qué pensáis vosotros y abrimos caja de comentarios y debatimos, ¿vale? Un besito muy grande, guapos, y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!